¡Ay! ¡Chévere! ¡Mira nada más! ¡Guau! ¡Luzes encantadora! Estás preciosa, ¿verdad, chicas? Eh, ¿has tenido antojos con tu embarazo? No, para nada. ¿Una chistorra? ¡Ah! ¡Hora de regalos! Ay, Fiona, ¿abres el mío primero? Es, es el de enfrente. Felicidades por tu nuevo acebol... ¡Ay, acebolitas! Ojalá te sirva, te quiero, se me sienta. Pero miren eso. ¿Y eso qué es? ¿Es un recoge-popó? ¿Cómo? ¿Hacen popó? Ay, no te hagas, todos hacemos. ¡Fiona! ¡Fiona! Nosotros nos cooperamos para darte algo. ¡Ya! ¡Tarán! Sé que le gustará el bebé porque a mí me encantó. Ay, chicos, son tan dulces, gracias. ¿De quién es este regalo? Mío es el más grande porque soy la que más te quiere. Algo muy mío para ti, Blancanieves. ¿Y qué es? ¡Una niñera viviente! ¡Un tal bebé! ¡Qué linda eres, Blanquita, pero no puedo aceptarlo! Ay, ni te preocupes, tengo otros seis en casa. ¿Y qué es lo que hace? ¿La limpiada? ¿La alimentada? La eructada. ¿Y entonces qué vamos a hacer, Shrek y yo? Bueno, ahora podrán trabajar en rescatar su matrimonio. Gracias, Rapunzel. ¿Y qué es lo que quieres decir? Ay, por favor, Fiona, ya sabes qué pasa. Te cansas todo el tiempo. Te empiezas a ser fodonga. ¡Te salen estrías! Le dices adiós al romance. Perdón, pero ¿cuántas de ustedes tienen hijos? Tiene razón. Un bebé va a llegar a reforzar el amor que se tienen Shrek y Fiona. ¿Cómo reaccionó Shrek cuando lo supo? Dime. Bueno, en cuanto se enteró, Shrek dijo... ¡Vamos, nuevos amigos! ¡Rumbo a Viviremos Felices por Siempre! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Fuera misiles! ¡Vaya, vaya, vaya! Este niño será Peter Parr. ¡No se llama Peter! ¡Cállate, Whitey! ¡No! Aquí venden votos. ¡No escuchen! Para las cinclusas, ciclopista número 36. ¡Paren el saqueo! ¡Tomemos el castillo! ¡Tú ve, te protege a tu bebé! ¡Que no conda el pánico! ¡Vamos a morir! ¡Entren aquí todas, deprisa! ¡Rápido, que la caballería venga! No tenemos tiempo, ¡corran! No se detengan ¡Nos entretendremos lo más preocupados!